En un mundo cuyo presente es de Kylian Mbappé y también de Erin Holland, Lionel Messi sigue siendo el jugador más peligroso de Europa. Así como lo escuchan, Alex Pareja, Mauricio Pedrosa y Rafa Puente me van a acompañar a ver lo que decían los datos de Opta. Algo así como que entre los disparos a portaría y ocasiones de gol creadas, Messi lidera la tabla entre el Paris Saint-Germain y lo que hace con Argentina, participó directamente en goles de sus equipos en nueve de los últimos doce partidos que disputó, con ocho asistencias y nueve anotaciones. Simplemente dominante, 35 años y sigue mandado. Ha sabido mantenerse y ha sabido regresar a este momento tan importante para Messi, las aspiraciones del Paris Saint-Germain de ganar esa Champions y las de Argentina. De trascender en la próxima Copa del Mundo. Mauricio, ¿por dónde empezamos? Te tengo que dar estos datos para que tú puedas estar de acuerdo con la frase ¿Messi es el jugador más peligroso de Europa? No. Saludos para todos. No es que necesitemos los datos. Es que creo que durante 15 años fue tan obvia la respuesta que tal vez en algún punto de esta etapa ya más madura de su carrera simplemente necesitábamos una reafirmación de lo que ha sido obvio durante más de una década. El tema es cómo Messi podía seguir siendo ese futbolista. Y a mí me encanta la definición, me encanta el tema. Peligroso, ¿no? Porque siempre llevamos años poniéndonos los guantes y peleándonos para saber quién es el mejor. ¿El mejor es necesariamente el más peligroso? No, porque para el más peligroso, ahí sí creo que es muy importante el resto del equipo alrededor de este futbolista al que vamos a denominar el más peligroso de todos. Y creo que para mí la palabra más importante de todas es evolución. La carrera de Messi ha evolucionado a lo largo de los años, como también, por ejemplo, evolucionó la de Cristiano Ronaldo en cuanto a la posición en la que arrancaba los partidos, pero también en lo que se pedía de él en cada uno de los equipos o los técnicos que lo han dirigido, porque pasó toda su carrera en el Barcelona, ha jugado con la selección argentina y ahora en el Paris Saint-Germain. Pero creo que la temporada pasada con Pochettino, este factor de peligrosidad, sí se perdió en Messi porque colectivamente no existía el equipo. Entonces, Messi podía seguir teniendo el talento con el que nació y con el que se ha vuelto uno de los, si no es que el mejor jugador de todos los tiempos. Pero al no entender exactamente su rol en el Paris Saint-Germain de Pochettino, había dejado de ser peligroso, y es real. Y pasaba lo mismo durante muchas épocas con la selección argentina. Ahora, curiosamente, el rol que ejerce en Argentina es ahora mucho más al rol que ejerce y se parece mucho al rol en el que juega en el Paris Saint-Germain. Y por eso se ha vuelto un futbolista mucho más peligroso, porque no es que en dónde toca la pelota Lionel Messi, es a quién tiene cerca para generar esas asociaciones y seguir siendo peligroso, ya sea definiendo él o provocando que definan los demás. Entonces, como a mí me gusta esta nueva versión del Paris Saint-Germain, y como me gusta el rol de Messi en Argentina, para mí sí, para mí sigue siendo el futbolista más peligroso, porque sigue teniendo capacidad goleadora, y hoy más que nunca es el gran facilitador del fútbol mundial. Lo hace en su club, lo hace también en la ciudad. Y con Galtier, como bien dices, se observa más a ese sistema asociativo que favorece a Messi y en lo colectivo a este Paris Saint-Germain, y ya sabemos lo que hace Scaloni con la selección. Pero, Alex, ¿qué más podemos decir de por qué Messi, a estas alturas de su vida, a los 35 años, y una temporada después de no tener y mostrar su mejor fútbol, ahora Messi sí está siendo uno de los jugadores, o el jugador, según opta, más peligroso de Europa? Sí, porque en el Paris Saint-Germain del año pasado, es como esas cuentas de Twitter, ¿no? Estaba out of context, no sabía dónde estaba. Le faltaba contexto y le faltaba saber lo que decía Mauricio, ¿no? Su rol y que el equipo también se adaptara un poco a él, y no era fácil porque ya existían los otros dos grandes gallos en el vestuario. En el Paris Saint-Germain, lo que Galtier provoca con ese 5-2-3, es la asociación, lo que busca es la asociación entre estos tres gigantes, ¿no? Sobre todo entre Messi y Neymar, que son los dos media puntas que juegan por detrás de Kylian Mbappé. Eso le hace que tenga mucha libertad, no tiene ningún tipo de obligación defensiva, saben que tanto él, como Neymar, como Mbappé, que no tienen que defender, que todo el equipo trabaja para ellos, y eso permite que Messi se parezca al Messi que todos tenemos en la cabeza, porque nunca va a volver a ser el mismo, obviamente, porque no tiene la misma velocidad, el mismo cambio de ritmo, etcétera, etcétera. En Argentina es otro contexto diferente, porque juegan un 4-4-2 y él es el segundo delantero, pero también está muy bien arropado, en este caso, por muchos centrocampistas. Son dos contextos diferentes, pero con Messi en una posición muy parecida, por detrás del delantero, orillándose un poquito siempre a la derecha, que es su perfil favorito, y jugando con total libertad. Por eso ha encontrado, de nuevo, esas estadísticas, ¿no?, que nos lo refuerzan. El tema es dónde se están cumpliendo, más allá de jugar con Argentina, y también con los dos rivales que ha tenido en esta última fecha FIFA, pero dónde está teniendo ese rendimiento también diario, que es el Paris Saint-Germain, y es en la Ligue 1, donde tiene también un contexto, otra vez la palabra, mucho más favorable que una liga más competitiva, como la Premier o la Liga Española. Y luego también hay otra cosa. Hoy, por ejemplo, también veía unas estadísticas de Virreo, que es otra de estas empresas que se dedica a analizar fútbol, y Messi tiene el peor porcentaje de tiros, de aciertos, de goles, respecto a tiros al arco de toda su carrera. De 24 tiros al arco, solo 5 han sido gol esta temporada, según los datos de esa empresa. Es un 20,8% de aciertos, solo en la Liga 1. Donde tiene que demostrar Messi si es peligroso o no, es en el Mundial y en la Liga de Campeones, porque, por desgracia para él mismo, su único referente es el propio Messi, pero en su pico, y ahí no va a llegar nunca. Exactamente. Vamos a ver los números de Messi en esta temporada para entender un poquito más y ponerlo en contexto. En todas las competencias, ha jugado 12 partidos, 1.062 minutos, ya tiene el trofeo de Champions 2022, ese es el título que acumula en esta temporada 22-23. Asistencias, 8, 7 goles. Rafa, y te pregunto, con 35 años, ahora se le ve gasolina en el tanque, pero ¿hasta cuándo puede seguir maravillando con su juego Lío Messi? Bueno, mientras no pierda todo lo que emana de Messi, que es el gusto, la alegría por jugar al fútbol, o sea, su vida se resume en fútbol, y en fútbol dentro de la cancha, no en el tema de la polémica, de la nota, del escaparate, no, lo de él es dentro de la cancha con la pelota. Algo de lo que resintió Messi, para mi gusto, y eso acusó, entendiendo su gran calidad, pero siendo exigentes, de acuerdo a lo que le dimos en todo su proceso futbolístico con el Barcelona, yo creo que fue la salida del Barcelona. La situación, cómo se vio su llegada a París, el cambio de ciudad, de costumbres, de vivir el día a día, en una ciudad que lo idolatraba, o lo sigue idolatrando, pero que él ni siquiera buscaba tanto eso, para finalmente seguir encontrando los éxitos en su carrera, y en cada partido, exponer lo mejor de él siempre. Llegó a París, y la verdad es que yo creo que resintió muchísimo su salida del Barcelona. El momento de la selección ha sido diferente, porque los procesos en selección son esporádicos, no son tan frecuentes como lo vive en el día a día con el equipo que está jugando. Un poco la envidia de los compañeros en la selección, que entendiendo y conociendo la postura y la forma de ser del argentino, sabemos que sí se encontraba con una serie de inconvenientes, que los compañeros en lugar de capitalizarlo adecuadamente, pues no dejaban de poner algunos obstáculos, y la exigencia, la exigencia de todos los medios, de pretender que Messi con la selección, hiciera exactamente lo que hacía con el Barcelona, cuando los compañeros que tenía el rol que jugaba, y con el apoyo de lo que tenía la calidad, lo identificados que estaban con todo eso, los jugadores pues hacían resaltar muchísimo su momento. El momento lo tiene, lo está viviendo, creo que ha recuperado esa alegría, ese gusto por jugar al fútbol, y su máxima aspiración es conquistar la Copa del Mundo, se siente a gusto, tranquilo, porque ha encontrado con la selección, con la dirección técnica de Scaloni, y ya con la disposición de los compañeros, de entender perfectamente el rol de Messi en la selección, pues yo creo que gasolina le puede quedar, porque aparte lleva una vida que, obvio, en el pasar de los años se va resintiendo, tampoco podemos pretender que lo de Messi se alargue muchos años más, no va a ser mucho, pero yo creo que el tema de la carrera de Messi, todavía tiene para dar un poco más, independientemente del resultado del Mundial, y probablemente en la mente de Messi, el regreso con el Barcelona, para despedirse del fútbol jugando con esa playa. Hablando de nombres propios, y que viene de marcar su tercer hat-trick consecutivo en casa, si Erin Holland en esa victoria del City contra el United, en el derby de Manchester, yo me pregunto, o ya lo han comentado, sobre Holland y la comparación con Messi, es el nuevo Messi, Mauricio, pero antes te voy a mostrar lo que Pep Guardiola decía cuando le hicieron esta pregunta, bueno, para marcar goles quizás Holland necesita a todos sus compañeros, cuando llega allí a la portería rival, es increíble, pero Messi tiene la habilidad de hacerlo todo por sí mismo, ¿estás de acuerdo? Sí, 100%, o sea, la comparación no existe entre Holland y Messi, o sea, comparar a Holland y a Messi, es querer comparar a Michael Jackson, con Jimi Hendrix, ¿no? Uno es el rey del pop, otro es el rey de la guitarra y el origen del rock, los dos son reyes, pero son reyes de cosas diferentes, y la gran diferencia, y quiero recordar yo otras palabras de Pep Guardiola, porque Holland va a ser un fenómeno, pero va a ser uno de los grandes goleadores en la historia del fútbol mundial, pero es verdad, él tiene otras características, que ahora con el City, y lo dedicamos aquí mismo en un segmento ayer, está evolucionando como futbolista Holland en los dos meses que lleva jugando con el Manchester City, porque ahora no le tiene miedo a involucrarse en la creación de la jugada, y le puso una asistencia a Jack Grealish que desperdició, le pone una asistencia a Phil Poden que convirtió en gol, pero ahí es donde me voy a detener, el único futbolista que Pep Guardiola se ha atrevido a comparar con Messi, es Phil Poden, si alguien en el City se parece a Messi, es Poden, y Poden, que es un futbolista todavía muy muy joven, atención, pero ya va a llegar, o ya llegó a los 50 goles profesionales, más joven que Messi, ya llegó verdad, correcto, entonces, si vamos a hacer una comparación, no es Erling Haaland, es Phil Poden, y esto lo dijo Pep Guardiola hace tres años, el único futbolista al que yo he visto en un terreno de juego, hacer las cosas que pueda hacer Messi, es Phil Poden, ni va a alcanzar los niveles de Messi, ni va a ser, nadie va a ser como Messi, pero lo que más se parece, si está en el Manchester City, no es Erling Haaland, es Phil Poden. lo que pasa es que todos los focos mediáticos están en el jugador, que recién llegó al equipo de Pep Guardiola, que esta temporada, en Noruego Haaland, ha jugado 11 partidos, 914 minutos, 17 goles, y 3 asistencias, Alex, ciérralo. Bueno, pues que obviamente suscribo cada una de las palabras de mi amigo Mauricio, siempre estamos de acuerdo, mientras no hablemos del Paris Saint-Germain, y que está además, es muy prometedor para todos, porque está en las manos de seguramente el entrenador que más le va a ayudar a mejorar, el entrenador que lo va a convertir en un futbolista más completo, que va a exprimir al máximo sus cualidades, las que ya tiene, que le va a enseñar cosas nuevas, pero obviamente tú partes con unas habilidades innatas, y esas no son las mismas, las de Messi, empezando por la carrocería, y acabando por la mentalidad, no son las mismas, las características de Messi y la de Haaland, el tema es que es muy estimulante ver a eso, ver a un jugador, que es una máquina de absorber conocimiento, que es una máquina competitiva, entrenado, y guiado, y tutelado en esa progresión futbolística de la mano del que yo creo que es el mejor entrenador del mundo, entonces, empiezas a hacer las proyecciones numéricas que hacían el otro día en la transmisión del partido del Manchester City, es que ese señor puede acabar con 60 y tantos goles una temporada, pero volviendo a lo de Messi, yo creo que nos hemos olvidado de lo que era Messi hace 15 años, y ese agarraba el balón en su propia cancha, y el tambor se ponía de pie, porque sabían que en cualquier momento podía hacer una jugada de estas maradonianas, eso Haaland no lo hace, seguramente lo puede hacer una vez cada tiempo, Messi es que lo hacía una vez cada partido. Claro, y el tiempo lo dirá, por ahora le falta eso, tiempo, temporadas, partidos, goles, y hacerlo todo, para que Haaland aspire en algún momento, a que lo sigan comparando con el mejor de todos, Leo Messi.